Me gusta andar por la sierra, entre los sumatorrales A ti aprende a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar las redes, que atienden los federales Muy pegadito a la sierra, en un rancho ganadero Un ganado sin garrapata, que llevo pa'l extranjero Qué chula se ven mis vacas, con bonitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes cabines, manejo las metalletas El tibia a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papel Pues a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendría que pasar muchos años Y no pienso dejarlo en tu puesto O que yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejan los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur Traficante muy famosa Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El cuero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches de ti da No dades de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar Y tú tendrás que escapar El cuero távila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una violeta se está En la sierra lo mataron Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en España En California o Miami De la Unión Americana Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vacía Que te rirá Este cariño ardiente Como el fuego Si se que el fuego Se tiene que acabar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele Que me deje Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Somos Lo mismo a mi edad Si antes que tú Ya habías tenido Sus amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Vaya cambio de ritmo Para con placer también Y con mucho gusto Ahí le va Damas y caballeros Diego La Culebra Vamos al amargo conquistador Vamos Tequila 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡PALA QUEDE EN LA GUZO ALEGNet Con Radio Efectiva A CIMBARENA BAINAR CONMIGO EL SON A CIMBARENA BAINAR DAS COMIA EL SON A CIMSBARENA BAINAR CONMIGO EL SON A CIMBARENA BUENAR DAS COMIA EL SON ¡Gracias! A esta manera baila conmigo a tu show A esta manera baila en la comienzo A esta manera baila conmigo a tu show A esta manera baila en la comienzo 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 El colado se me paría A esta manera baila en la comienzo Yo no sé si está muy pronto Pero no lo vas a estar Solo sé A esta manera baila en la comienzo En este bar Todos somos amigos Yo no sé si está muy pronto A esta manera baila en la comienzo 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 Me enamoré 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 Ya no te hagas Ya no te hagas Ni me hagas más a Dios Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú no te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no verses Ya no quedé Ella está Fleming Ya no te hagas Ya no te hagas Ahora ya ¿Quién se quiere divertir? ¡Eh! Nos vamos a divertir, nos vamos a disputar ¡Ahora! ¡Whêpa, whêpa, 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 el whêpa, whêpa! Pero con Brabe ¡Re regulación! Con los amigos de Chuy Chac, saludos Amigos de Chihar Vamos Rancho Progreso Francisco Plosivo, Náñez Vete Patrocinador del Radio de la Ley Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Vamos Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, el huepa, huepa Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, el huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, el huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, el huepa, huepa ¡Eso! Bueno Nos vamos a trasladar al aso Ahí nos vamos a esperar para el tremendo parrajo Y ya comprimado para el próximo año El 26 de mayo Aquí estaremos nuevamente ¡Vaya aplauso para todas las parejas del baile de Francia por favor! ¡Eso! ¡Juventud alegre! ¡Taca! Ya saben que el próximo año aquí estaremos Una más quieren, los amigos del Baile y Frases ¡Vaya! Vamos con una más pues para los amigos del Baile y Frases ¡Con mucho gusto! Vamos a conversarnos ya ahorita, con mucho gusto ¡Vaya aplauso para los amigos del Baile y Frases ¡Vaya! ¡Vaya! En el día ¡Suscríbete al canal!